Yo soy Juan Pablo Guipache, quizá me conozcan por Fuller House o por ADE La Biblia Continúa y nada, ahora mismo estoy agarrando, me estoy haciendo dueño del vivo de Facebook de LA para hablar hoy sobre un tema muy, muy, muy importante, que es las pruebas del COVID-19 con la doctora Flores Uribe. La doctora trabaja en la sala de emergencias del Departamento de Servicios de Salud del Condado de Los Ángeles y está justamente trabajando para asegurar el acceso a las pruebas de COVID-19. Hola, doctora, ¿cómo estás otra vez? Hola, buenos días, Juan Pablo. Muchas gracias por la introducción y muchas gracias por estar con nosotros. Estoy muy alegre de estar aquí con todos. Gracias. Y bueno, los empleados del Departamento de Servicios de Salud estarán monitoreando los comentarios, o sea que si ustedes en casa tienen preguntas y algo no les queda claro o quieren todavía más aclaración, pueden hacer en los comentarios preguntas y se los van a responder directamente desde el Departamento de Servicios de Salud. Así que empecemos. Bueno, doctora, el Condado de Los Ángeles está haciendo pruebas a decenas y miles de personas cada semana, ¿no? ¿Dónde y cómo pueden, digamos, uno hacer la prueba de COVID-19? Bueno, es una pregunta muy buena porque muchas personas tienen esa pregunta. Lo que quiero decir primero es que hay algunos cambios que han pasado y es muy importante saber que si uno tiene un doctor de cabecera, puede llamar a su doctor de cabecera o doctor primario para hacer una cita para el COVID-19. Esto va a ser sin costo al paciente y puede preguntar sus preguntas sobre síntomas y cómo quedarse aislado y cómo mantener una cuarentena, por ejemplo. Ahora, muchos de nuestros pacientes o los que están escuchando no tienen doctor de cabecera o conocen a un familiar o un amigo o amiga que no tenga doctor de cabecera. En el Condado de Los Ángeles tenemos una red telefónica que puede ayudar con información y referencias para doctor de cabecera. Puede llamar al 2-1-1 para hacer una cita de COVID-19 para una prueba de COVID-19 y referencia a un doctor de cabecera también. También como Condado de Los Ángeles tenemos un sitio web. En el sitio web puede registrarse para hacerse una cita para la prueba del COVID-19. Eso va a estar en el covid19.lacounty.gov.testing. Esta información también va a estar en el Facebook Live Feed aquí. Hay más de 180 sitios de prueba en el Condado de Los Ángeles y se pueden realizar las pruebas en varios sitios. Va a ser en clínicas, va a ser en universidades, en varios diferentes sitios. Fantástico. Y todos estamos obviamente preocupados por el COVID-19, pero ¿deberíamos todos hacernos la prueba? No, en este momento no estamos recomendando que toda la gente haga la prueba. Tenemos prioridad a ciertas personas, ciertas comunidades que son de alto riesgo o pueden quedarse muy enfermos por el COVID-19. Voy a explicar sobre tres diferentes poblaciones que estamos dando prioridad para los exámenes o las pruebas del COVID-19. Primero, va a ser las personas que tengan síntomas. Eso quiere decir las personas que tengan tos, falta de aire, fiebre, que tengan dolor de cabeza, que tengan náusea, vómito. Las varias síntomas que hemos entendido que son de COVID-19. Ahora, la segunda población sería la población que ha sido expuesta al COVID-19 o ha estado en contacto cercano de una persona que ha probado positivo de COVID-19. Y tercera, serían las personas que están en trabajos o en medios ambientes que son alto riesgo. Eso sería la fuerza laboral esencial o personas que trabajan como en lugares de enfermería y están en contacto con personas frecuentemente. Ok. ¿Y hay ciertas poblaciones que son más afectadas por el COVID que otros? Sí, correcto. Desafortunadamente, los datos nos han enseñado que hay diferentes poblaciones que corren más riesgo de quedar muy enfermos de COVID-19 y hasta más riesgo de muerte de COVID-19. Estas poblaciones son nuestras comunidades latinas, comunidades afroamericanas, comunidades que son de Hawaii o de Islas Pacíficas. Y estos grupos, lo que hemos mirado es que pueden correr riesgo de muerte hasta dos a tres veces más que nuestras comunidades blancas. Ahora, sabemos que eso son por varias razones, ¿verdad? Muchas son de desigualdades por diferente comunidad que miramos en los Estados Unidos. Y muchas de nuestras comunidades también trabajan como fuerza laboral esencial. Viven en hogares que son multigenerales y eso es por varias razones, ¿verdad? Son financieras, pero también culturales, que mantenemos la relación y casas multigenerales. Lo más importante en estos momentos es poder dar mensajes que podamos ayudar en esos casos. Y eso sería que hay recursos en el condado para ayudar con el aislamiento y hay manera de mantener los seis pies de distancia, usar mascarillas faciales y lavarse las manos con frecuencia. Sí, porque el otro día estábamos hablando justamente de eso, que hay gente que quizá cuando tiene familiares, por ejemplo, o un familiar o ellos mismos tienen COVID-19, pero están en casa y viven con 10 personas, 7 personas. Digamos, ¿cuáles serían los recursos de los que hablas que podrían ayudar a esta gente que está en una situación donde no se puede permitir aislarse por completo cuando ya tiene el COVID? Claro, sí. Hace algunas semanas tuve un paciente con ese mismo problema. Era un señor como de 60 años que vive en un apartamento de dos recámaras con seis familiares. Ahora, cuando platicamos sobre cómo se va a aislar en su casa, prácticamente no era algo que podía hacer con su familia. Y como doctora de emergencia para el condado de Los Ángeles, pude hacer una referencia para aislamiento médico. Entonces, en ese momento pudimos mandar como un hotel que se pueda quedar por los 14 días hasta que se recupere para que se mantenga ese aislamiento, su familia y el mismo seguros. Ahora, en muchos de esos casos, hablo con mis pacientes para asegurar que tengan esos mismos recursos o sepan cómo cuidarse en casa, ¿verdad? Mucha gente sí vive en casas multigenerales, pero todavía pueden mantener aislados en un cuarto, en una recámara y mantener un baño que se pueda limpiar varias veces como cuando lo use uno que esté enfermo, por ejemplo. También puede uno asegurarse que un familiar vaya a comprar comida, vaya a agarrar los medicamentos que ocupe para que ese familiar que esté enfermo no tenga que salir en esa manera. Y, por ejemplo, si esa persona está enferma, ¿debería, cuando está en contacto con los otros familiares, usar máscara en casa, dentro de casa? Sí, claro. Solo recomendaciones serían igual, ¿verdad? Mantener los seis pies de distancia, usar una mascarilla o cobertura facial y lavarse las manos con frecuencia. Ok. Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo como trabajo en el cine y la tele, fue una industria, la nuestra, que fue impactada muy gravemente porque separó todo. O sea, todo dejó de... incluso el teatro también, ¿no? Gente que trabaja en el teatro ha sido muy impactada por esto en los últimos ocho meses prácticamente. Y, claro, hay gente que no puede dejar de trabajar, como aquellos que no pueden quedarse en casa porque necesitan mantener sus ingresos, ¿no? Y, bueno, ahora mismo estoy en UTA, que es el primer trabajo que hago en, sí, ocho meses. Es una película. Obviamente estoy contento por volver a trabajar, pero, claro, la industria cinematográfica tuvo que adaptarse, que tomar muchísimas precauciones. Por ejemplo, nada, estuve aquí encerrado en el hotel ocho días seguidos, sin salir absolutamente. Tuve que tener tres test negativos para volver a poder acceder a trabajar en lo nuestro. Entonces, bueno, a veces cuando estamos en el rodaje parece casi un ambiente clínico, ¿no? Porque, bueno, tanto maquillaje como productores, como cámaras, todos tienen el, ¿cómo se dice? Las protectores faciales, las mascarillas. Entonces, parece que estamos trabajando en una sala operatoria, realmente, pero es un set, ¿no? Estéril, claro. Y, bueno, esto es un desafío en cada lugar del trabajo, y en cada lugar del trabajo es distinto, pero es especialmente desafiante para aquellos que no pueden trabajar desde casa, por ejemplo, los trabajadores de primera línea. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer la gente para mantener seguras, digamos, reglas y prevenir la transmisión de COVID-19? El día a día, el trabajo, por ejemplo. Sí, es verdad. Mucha de nuestra comunidad trabaja como fuerza laboral esencial. Incluso mi mamá y mi papá trabajan en limpieza de escuelas. Entonces, cuando esto empezó, tuve yo que tener una plática muy franca con mi mamá y mi papá, ¿verdad? Sé que es incómodo usar una mascarilla o una cubiertura facial. Sé que es incómodo mantenerse seis pies de distancia cuando nosotros nos saludamos con beso y abrazo. Sé que es difícil recordarse o no lavarse las manos con frecuente mente si toca algo que puede ser tocado por varias personas. Entonces, en cualquier medio ambiente de trabajo podemos tomar esas precauciones. Y en el departamento de emergencia, igual como tú, Juan Pablo, en los trabajos de hacer películas, ha cambiado todo. Yo estoy impuesta a ver mis pacientes, que me miren la cara, que podamos tener ese tipo de contacto personal. Entonces, tenemos que hacer esos cambios y todos podemos hacer eso en cualquier medio ambiente que trabajamos en este momento. Eso sería mantener los seis pies de distancia, usar las coberturas faciales y lavarse las manos con frecuencia. También podemos evitar las tres C's. Las tres C's son una manera de recordarse qué es lo que tiene que hacer en ese momento. Y eso es evitar espacios cerrados, lugares que son concurridos y lugares de contacto cercano. Y eso sería también como conversaciones cercanas. Si está tomando uno su lonche, por ejemplo, no es sentarse de cerca, de lado a lado, como a lo mejor estemos sin puestos, pero sino mantener esos seis pies de distancia, comer afuera, lavarse las manos, usar la mascarilla facial. Y si la gente va a socializar, tratar de socializar siempre afuera, lugares abiertos, para tomar una cerveza con un amigo, pero bueno, con una distancia y sobre todo afuera sería seguramente mucho mejor que estar adentro en un bar. Hablabas un poquito de justamente la lavarse las manos y una cosa que te quería preguntar es cuán efectivo es, por ejemplo, el gel de manos o la versión en spray de estos productos que, bueno, que te desinfectan, ¿no? Sí, eso en la recomendación ahorita es usar un producto que tenga por lo menos 60% de algo que se llama isopropyl alcohol. So, es alcohol isopropyl. Muchos de los productos pueden tener diferentes tipos de alcoholes que pueden ser tóxicos. Ahora, sería muy importante leer, asegurar que ese es el tipo de alcohol. Entonces, vamos a poner esa nota también en el Facebook aquí. Cosas como Purell, cosas como el hand sanitizer que compramos como en Rite Aid o en farmacias, van a tener ese tipo de porcentaje y va a ser seguro para lavarse las manos. También quiero decir, jabón y agua se puede usar, puede usar jabón para lavar los trastes y se puede lavar las manos y funciona igual. Siempre tiene uno esa opción. Y, por ejemplo, para hacer la compra, ¿hay alguna recomendación cuando uno vuelve a casa con todas las bolsas o cuando te traen las bolsas a casa? O una cosa, no sé, dime tú si está bien. Mi madre me dijo de poner agua con jabón en estos sprays y cada vez que voy al frigorífico a poner las cosas en el frigorífico, de tratar de lavar las cajas y los plásticos y las cosas de comida. ¿Está bien eso? Ya, pienso que toda la gente hace diferentes cosas para mantenerse seguro, ¿verdad? Entonces, siempre como regularmente cualquier vegetal o fruta, por ejemplo, va a ser lavada, ¿verdad? Y claro que sea uno que salga a hacer de compras, lavarse las manos, porque hay muchas cosas que mucha gente toca en ese momento, incluyendo los carritos para poner la comida, ¿verdad? Entonces, serían las mismas precauciones así, puede lavar sus verduras, sus frutas, todo que está como al aire libre, y luego lavarse las manos, usar su mascarilla o cobertura facial y mantener los seis pies de distancia. Ok. Ahora, volviendo un poco a los síntomas y a los test, hay muchos síntomas diferentes de COVID-19, pero ¿cuáles son algunos de los más comunes? Son los más comunes síntomas y estos cambian, yo quiero primero decir que lo más importante es que uno se siente mal, que se quede en casa y hable con su doctor de cabecera, ¿verdad? Ahora, si es emergencia, igual como lo haría antes de COVID-19, que llame a 911 o visite una sala de emergencia. Ahora, los síntomas que son más comunes serían la fiebre, el tos y la falta de aire, como aprendimos tempranamente con el COVID-19, y también lo que hemos entendido es que también fatiga, dolores de cuerpo, dolores de cabeza, hasta pérdida del gusto, del olfato puede ser síntoma del COVID-19. A otra gente también presenta con dolor de garganta, náusea, vómito o diarrea. Y hay casos que gente puede tener COVID-19 y no tener ninguna síntoma. Esa también puede ser una razón que puede transmitir el COVID-19, y sería muy importante que todos mantengamos esas prácticas para asegurar que si una persona no tiene síntomas, pero tiene COVID-19, no ande transmitiendo COVID-19 en la comunidad. Vale. Todos estuvimos en cuarentena durante mucho tiempo, cosa que nos está volviendo un poquito loquitos, pero estamos también protegiendo, ¿no? Sí protegiendo a los demás. Hablando un poco, que estamos hablando del tema de estar en familia, ¿no? Con tu familia. Muchos están en contacto cercano, ¿no? Con aquellos que viven. Pero si uno está en contacto cercano con alguien que ha tenido un resultado positivo, ¿puedes explicar lo que significa estar en contacto cercano? Sí, claro. Primero quiero decir que sí, la fatiga de cuarentena es real, ¿verdad? Todos tenemos una fatiga de estar en casa, fatiga de no saber qué es lo que va a pasar en el futuro. Y quiero asegurar que uno tiene que tener una manera de asegurar que su salud mental también está bien en este momento. Y para diferentes personas se mira diferente, ¿verdad? Juan Pablo, para ti a lo mejor es estar afuera, estar en Utah, tomar el aire libre. Yo tengo un perro, camino a mi perro, seguro dormir bien. Y todos tenemos que tener alguna rutina que nos ayude para mantener nuestra salud mental. Y también saber que si tiene dificultad o tiene que hablar con alguien, siempre está disponible a su doctor de cabecera y también hay recursos por el Condado de Los Ángeles que puede encontrar en el sitio web. Eso es primero lo que quería decir. Ahora, por el caso de qué significa estar en contacto cercano con una persona. Porque sí es verdad, ¿verdad? Muchos de nosotros trabajamos como fuerza laboral esencial y luego llegamos a casa que sea una casa multigeneral, por ejemplo. ¿Y cómo significa tener un contacto cercano para ser elegible para la prueba? Esto quiere definir seis pies o estar menos de dos manos de una persona por más de 15 minutos que tenga el COVID-19. O sea, seis pies menos de 15 minutos con una persona que es positiva de COVID-19. También es si uno está en contacto con líquidos de cuerpo. Eso significa como si besa a una persona en la boca o estorduna en su cara. Eso sería en contacto con líquido que califica como contacto cercano. Y entonces sería elegible para hacerse el examen del COVID-19. Vale, vale. ¿Y qué pasa si has estado en contacto cercano con una persona que ha tenido un resultado positivo, pero, por ejemplo, no hay síntomas? ¿Uno debería hacerse la prueba también? Sí, en este momento hay dos definiciones, ¿verdad? Es el aislamiento y la cuarentena. El aislamiento es para la persona que tiene síntomas si se tiene que quedar en casa hasta que pasen los 10 días y que no tenga ningún tipo de síntoma. La cuarentena es para la persona que ha sido expuesta a una persona que tiene COVID-19 o ha resultado positivo. Eso significa que la recomendación es estar en casa por 14 días, aunque no tenga síntomas, ¿verdad? Puede ser elegible para hacerse el examen, hacerse la prueba del COVID-19, pero aunque salga negativo, la recomendación va a ser que se quede en casa por esos 14 días. Ahora, la razón por eso es que ningún examen es 100%, ¿verdad? Puede haber casos que alguien resulte negativo en el examen, pero todavía tenga el coronavirus o a lo mejor no tiene síntomas, ¿verdad? Entonces, manteniendo los 14 días de cuarentena es la manera más segura para que no transmite el COVID-19. Ok. ¿Y cómo se puede hacer uno la prueba? Sí. Hay varias maneras que uno se puede hacer la prueba. Primero, puede llamar a su doctor de cabecera y cualquier doctor de cabecera primario en el Condado de Los Ángeles puede hacer una prueba y no va a ser a costo al paciente. Primero. Ahora, muchos de los que están escuchando hoy saben o saben familiares, conocen a familiares o amigos o a lo mejor no tienen doctores de cabecera, los que están escuchando también. En ese caso, hay recursos. Puede llamar al 211. Es una línea telefónica por el condado que puede hacerle una referencia no nomás para la prueba del COVID-19, pero sino también para que esté con un doctor de cabecera. Y la última manera que voy a explicar es que también puede entrar a nuestro sitio web. El sitio web es una manera que puede hacerse la cita del COVID-19 en los más de 180 casi sitios que tenemos en el Condado de Los Ángeles. Y el sitio web va a estar en el chat, pero es covid19.lacounty.gov. Ok. ¿Qué sucede con aquellos que no tienen coche y que quizá no pueden llegar fácil a una prueba? Sí, también es una pregunta que sale frecuentemente, Juan Pablo. Nuestros sitios de prueba, muchos de ellos no requieren tener un coche. En nuestro sitio web también explica, o si llama al 211, pueden explicarles cómo tener una cita en uno de esos sitios. Son más de 40 sitios en el Condado de Los Ángeles que uno puede caminar al sitio para hacerse la cita. Ahora, las recomendaciones van a ser igual, las precauciones van a ser igual. Tiene que uno que hacer su cita, mantener los seis pies de distanciamiento y usar una cobertura facial. Perfecto. Y, digamos, los resultados se reciben rápido. ¿Cuántos días pasan desde que uno se hace la prueba? Sí, hay muchos cambios en todos los Estados Unidos, ¿verdad? Muchos cambios en términos de cuánto tiempo y cuánto tiene uno que esperar para los resultados. En este momento, toma más o menos tres a cinco días para que la prueba y los resultados lleguen al paciente. Ahora, esos resultados llegan en varias formas. Es un text message, ¿verdad? Un texto o un correo electrónico o una llamada por teléfono. Entonces, es muy importante, primero voy a decir, que uno esté mirando cuáles son los mensajes y las llamadas que le están llegando y que responda, ¿verdad? Ahora, en término de qué hace uno cuando está esperando, la recomendación va a ser igual. Si le llega el resultado a los tres días, a los cinco días o hasta más tarde, ¿verdad? Si uno tiene síntomas, se tiene que quedar en casa por los 10 días desde cuando empezó sus síntomas y 24 horas que no tenga ningún tipo de síntoma, síntoma de medicina que baje una fiebre, por ejemplo. Y si tuvo contacto cercano con alguien que tiene COVID-19 y la persona que tomó el examen no tiene síntomas, tiene que durar los 14 días de cuarentena. Yo creo que dice todos los estilos de test posibles. Hay uno que es sangre en el dedo, te pinchan un poquito. Hay uno que es escupir en una tacita. Hay uno que es el suave, ¿cómo se dice? El hisopo, el hisopo en la lengua. Hay otro que es el hisopo en la nariz. O sea que hay varios, pero ¿cuál sería, digamos, son todos, digamos, factibles, todos se hacen o hay? Ah, por cierto, el de la nariz no duele, ¿ok? Hay mucha gente que dice, ay, no me lo quiero hacer porque seguramente no está. Es un momentito así de, ah, y ya está. Pero si alguien recibe un resultado positivo en la prueba de COVID-19, ¿qué es lo que debe hacer? Sí, sí, la pregunta de los exámenes o del tipo de prueba también es muy frecuente en las personas que están queriendo saber si es una buena opción para ellos. Y sabes, mucha gente sí tiene miedo de hacerse la prueba o el hisopo nasal. Quiero clarificar o aclarar que hay dos diferentes tipos de pruebas nasales. Una que no es profunda y una que es más profunda. Si va a uno de nuestros sitios del condado, la prueba es nasal y no es profunda. Y como dices, Juan Pablo, ¿verdad? Todas las pruebas pueden ser un poco incómodas, pero no duelen. Y lo más importante es poder tener la información para protegerse a sí mismo y proteger a su familia. So, en esos casos también serían las mismas recomendaciones de quedarse en casa, mantener su tiempo de cuarentena, de aislamiento y asegurar que esas preocupaciones se están tomando en su casa también. Si vive con otras personas, aunque se haga la prueba o no, si tiene síntomas, mantenerse de aislamiento o cuarentena en un lugar en su casa. Ok. Y eso era si uno tiene resultado positivo, pero si tiene resultado negativo. Si tiene resultado negativo, también sería la misma recomendación. Ningún examen es 100%, ¿verdad? Hay unos exámenes que aunque el resultado sea negativo, una persona puede tener el COVID-19 y lo puede transmitir a otras personas. Entonces, si no tiene síntomas o si tiene síntomas o si su resultado es negativo, la recomendación sería mantener ese tiempo de aislamiento o de cuarentena también. Ok. Algunas personas pueden tener miedo a hacerse la prueba porque también les puede preocupar que sea cara o que cueste dinero. ¿Es gratuita la prueba en Los Ángeles? Muchos de mis pacientes también me preguntan o tienen medios sobre si no tienen aseguranza médica, si no pueden pagar por la prueba y también por preguntas de estatus migratorio. Y en el Departamento de Emergencia, el Condado de Los Ángeles, Servicios de Salud, tenemos un programa de My Health LA que es una manera de que nuestros pacientes que no son documentados de los ciudadanos de los Estados Unidos pueden obtener servicios médicos. Primero quiero decir que hay recursos para todos. No hay ninguna razón que una persona no esté con cuidado médico o que no tenga acceso a la prueba de COVID-19. Ahora, por el Condado de Los Ángeles, quiero aclarar que cualquier persona que llegue puede tener un examen o prueba de COVID-19, aunque no tenga, o si no puede pagar o si no tiene aseguranza y no importa el estatus migratorio. Entonces, no le van a cobrar y aceptamos a todos. Ok, ok. Y la última pregunta que tengo es las máscaras. ¿Debemos usar un tipo de máscara sobre otro? ¿Hay algunas que son más eficaces? ¿Qué es lo que recomiendan ustedes? Sí, en ese momento es muy importante usar una cobertura facial si va a uno salir para afuera. Si puede tener una que tenga como dos fondos, es más importante tener dos fondos. Si tiene tres fondos sería mejor, pero dos fondos es suficiente. Y eso puede ser de tela, eso puede ser si es una mascarilla o cobertura facial que es comprada en una farmacia o que reciba en ambos lugares. También es muy importante que si alguien tiene problemas de respirar, que use oxígeno, por ejemplo, que no use una mascarilla o cobertura facial. Primero es la seguridad de cualquier persona que esté usando estos o los que tienen dificultad de respirar ahorita o los niños menos de dos años, por ejemplo. La recomendación en este momento es que no usen esa mascarilla facial. Pero para todos los demás se tiene que usar cuando uno salga afuera o esté en contacto con otras personas. Bueno, estas son todas las preguntas que tenemos en este momento. Doctora, ha sido un placer enorme. Gracias a todos nuestros televidentes de Facebook Live. Gracias por los esfuerzos que todos ustedes están haciendo para mantenerse seguros y mantenerse seguros a los seres queridos, a la familia, a los amigos y a todos los ángeles usando mascarilla y evitando espacios cerrados, las tres C, evitando espacios cerrados, los lugares con mucha gente y los lugares con contacto cercano. Muchísimas gracias, doctora. Sí, es muy correcto. Muchas gracias por ese mensaje, Juan Pablo. También quería agregar que en este momento mucha de la gente también tiene preguntas sobre la vacuna, una vacuna de COVID-19. En este momento no tenemos una vacuna que ha sido probada por las maneras que probamos vacunas para asegurar que estén completamente seguras. Pero sí hay vacuna para la gripa. Entonces, lo que quiero asegurar es que todo lo que estén escuchando, que vayan y tomen su vacuna para la gripa, que llamen a su mamá, a sus tías, a sus hermanos, a todos sus familiares para que hagan la vacuna de la gripa, protegerse de la influenza, porque ya estamos en el ambiente o medio ambiente de temporada de influenza. Ahora, segundo, entiendo que mucha de la gente tiene diferentes tipos de prioridades en este momento. Muchos se están sacrificando con trabajar para poder mantener un hogar, para poder mantener comida, para mantener una familia. Entonces, no nomás es hacer acceso a las pruebas del COVID-19. Entiendo que esa es una parte muy importante, pero también una parte muy importante es el acceso a los recursos sociales también. Ahora, LA Care, LA County Health Services, los departamentos del condado, todos estamos trabajando en colaboración para poder hacer estos recursos disponibles para nuestras comunidades. Puede usted mirar en nuestro sitio web, en el sitio web de LA Care, para encontrar cómo tener esos tipos de recursos para comida, para apoyo de paga de renta, para servicios de salud mental, por ejemplo. Asegúrese de seguir al condado de Los Ángeles y LA Care en el Facebook y Instagram. Va a haber muchas actualizaciones importantes e información del COVID-19. Y siempre va a haber más información sobre para cómo atener las pruebas del COVID-19, pero también cómo quedarse uno seguro en este momento con su familia y sí mismo. Todos podemos salir adelante con esto, pero va a tomar que todos tomemos esa responsabilidad de mantener los seis pies de distancia, quedarse en casa lo más posible, usar nuestras coberturas faciales y mantener esos seis pies de distancia. Muchas gracias, LA Care. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias a todos los que están escuchando. Sí, la fatiga es real, pero todos podemos salir adelante haciendo nuestra parte. Absolutamente. Muchísimas gracias, doctora Flores Uribe. Gracias a todos por acompañarnos hoy. Y hasta luego. Que tengan un precioso fin de semana. Gracias.